Hemos puesto en agenda la reforma integral del sistema de enjuiciamiento civil. Eso implica la implementación de la oralidad como un gran avance de calidad institucional, dado que la oralidad en los procesos civiles no sólo va a permitir al justiciable acceder y estar presente en frente del juez que va a resolver su propio conflicto, sino también va a poder participar en todo lo que es el desarrollo de la prueba, escuchando, el público va a poder acceder a las audiencias públicas que sean factibles de ser escuchadas por terceros, con lo cual es un gran salto de calidad, no solamente desde el punto de vista del acceso del justiciable al sistema de justicia, sino también al control ciudadano, toda vez que va a poder ser controlado por la prensa o por los terceros que quieran asistir a las audiencias que van a ser públicas. Hoy los procesos civiles están con una demora que es insusceptible de ser soportada por la sociedad, los sistemas judiciales y los poderes judiciales. Tenemos ese gran desafío, adaptar el sistema a una justicia más rápida, más efectiva, y la mayor parte de la demora en los procesos está concentrada en la gestión de la prueba. La prueba demora muchísimo, es una fuente de conflictividad y de debilidad del sistema que los abogados la aprovechan en un sentido negativo, porque utilizan esos artilugios para demorar los procesos, fundamentalmente para los abogados que obviamente van a tener que replantear un sistema de litigación diferente al propuesto anteriormente, porque la oralidad va a impedir quizás que esas debilidades del sistema escritural sean mal aprovechadas para demorar la solución de los conflictos. Gracias.